La selección mexicana no la está pasando nada bien en ninguna categoría, y es que este lunes perdió el segundo encuentro de la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, esta vez ante El Salvador. El combinado mexicano aún cuenta con posibilidades de avanzar a la siguiente fase, sin embargo, depende de sacar un resultado favorable ante Haití, a quienes tendrían que golear, y esperar a que Venezuela derrote a El Salvador. El conjunto centroamericano derrotó al Tri con un gol en el segundo tiempo por parte de Marvin Márquez.